La noche es fresca Sabes bien que yo tengo que irme antes que amanezca ¿Qué oras son? Apenas son las dos tú me contestas Y vuelves a meterte entre mis brazos Y en el hermoso idioma de tus besos Encuentro la respuesta a qué oras son Son las horas para amarnos libremente Con ternura, con coraje y con pasión Son las horas de olvidarnos de la gente Y entregarnos como manda el corazón ¿Qué oras son? Apenas son las dos tú me contestas Y vuelves a meterte entre mis brazos Y en el hermoso idioma de tus besos Encuentro la respuesta a qué oras son Son las horas para amarnos libremente Con ternura, con coraje y con pasión Son las horas de olvidarnos de la gente Y entregarnos como manda el corazón Que oras son Que oras son Que oras son Con ternura, con coraje y con pasión Muévete así Muévete ya Mueve los pies A este compás Un paso aquí Un paso allá Mueve las manos Muévelas ya Hay que mover la cadera Para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional Que se llama el chiquichía Muévete así Muévete ya Mueve los pies A este compás Un paso aquí Un paso allá Mueve las manos Muévete ya Es tan sencillo Y lo puedes bailar Dentro de un rato Tú lo gozarás Y si tú quieres Te puedo enseñar Vente conmigo a bailar Chiquichá Chiquichá A este compás, un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya. Hay que mover la cadera, para poderlo bailar, este nuevo ritmo sensacional, que se llama el chiquichía. Muévete así, muévete ya, mueve los pies, a este compás, un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya. Es tan sencillo y lo puedes bailar, dentro de un rato tú lo gozarás, y si tú quieres te puedo enseñar, vente conmigo a bailar, chiquichá. Muévete así, muévete ya, mueve los pies, a este compás, un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya. Muévete así, muévete ya, mueve los pies, a este compás, un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya. Muévete así, muévete ya, mueve los pies, a este compás, un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya. Muévete así, muévete ya, mueve las manos, muévete ya. Muévete así, muévete ya, mueve las manos, muévete ya, mueve las manos, muévete ya, mueve las manos, muévete ya. Muévete, que ya me impuse a caminar sin ti en la vida, ya tu recuerdo fácilmente se me olvida, te quise mucho, pero ya me acostumbré. Muévete, vete, 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 si ya viví todo este tiempo sin tenerte, ¿qué importaría que vivas solo hasta la muerte, para los años que me quedan que más da? Vete, vete, ya ni me acuerdo del dolor de aquel engaño, ya tu recuerdo raras veces me hace daño, ya ni platico todo el tiempo de tu amor. Vete, ya no despierto con los ojos anegados, ya no te miro sonreír por todos lados, ya no te guardo ni una gota de rencor. Por eso vete, ya ni me acuerdo que dejaste mi alma rota, ya tu presencia ni la sangre me alborota, y hasta tu nombre, fíjate, se me olvidó. 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 Mereces algo mejor No más te estoy lastimando Yo siempre fui de lo peor Nacido y criado en el fango No tengo guía salvación Ya no hagas más sacrificios Yo soy de buen corazón Pero reparto mi amor Y tengo todos los vicios Que diera por llegar a casa Poder cuidar a los pequeños Charlar con la mujer amada Como hacen los maridos buenos Gozar de la quietud Que diera por llegar a casa Poder cuidar a los pequeños Charlar con la mujer amada Como hacen los maridos buenos Gozar de la quietud del nido Yo soy de buen corazón Rodeado de mis familiares En cambio hoy en las noches vivo Vagando y recorriendo mares No tengo guía salvación Ya no hagas más sacrificios Yo soy de buen corazón Pero reparto mi amor Y tengo todos los vicios Me he vuelto a enamorar Hoy me he vuelto a enamorar Hoy me he vuelto a enamorar Hoy mirando vidrieras Todas las cosas lindas Comprártelas quisiera Y cuando veo flores Pensando en ti yo paro Amor he comprendido Que estoy enamorado Y soy feliz con este amor Que no esperaba y que llegó Porque el amor no se le espera Y siempre llega Y hoy que te tengo aquí a mi lado Voy a olvidarme del pasado Sinceramente porque estoy Enamorado Me he vuelto a enamorar Y es todo tan bonito El mundo al lado de mi amor Parece pequeñito Me he vuelto a enamorar Como aquel día Que para darte un beso Lo pensé todo el día Y soy feliz con este amor Que no esperaba y que llegó Porque el amor no se le espera Y siempre llega Y hoy que te tengo aquí a mi lado Voy a olvidarme del pasado Sinceramente porque estoy Enamorado Me ha vuelto a enamorio No me ha vuelto a enamorarse Yo verylo Me que tal sensors No me voy a olvidarme del pasado Que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si estamos enojados Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver aún a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si estamos enojados Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver aún a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer No hay nada más terrible en este mundo Que amar con un cariño tan profundo Al ser que le divierte tu amargura Pasar sin una pena ni una gloria Porque eres en su historia una simple aventura Vivir eternamente en la creencia Que no eres ni un recuerdo en su existencia Porque fuiste basura Oh Dios, como me arranco este querer Estoy a punto ya de enloquecer Si no voy a buscarla Te pido que te apiades de mi ser Y dime por favor que debo hacer Ya no quiero adorarla No sé por qué permites tanta hazaña Contra este corazón que a nadie daña Porque la diferencia de niveles Si puedes invertirle los papeles Hacerle enloquecer con mis desprecios Que llore y que se arrastre por mis besos Que pague con su vida mis agravios Y muera con mi nombre entre sus labios Aunque el dolor me enferme Después de todo eso Y tenga que comerme su cadáver Beso a beso No sé por qué permites tanta hazaña Contra este corazón que a nadie daña Porque la diferencia de niveles Si puedes invertirle los papeles Hacerle enloquecer con mis desprecios Que llore y que se arrastre por mis besos Que pague con su vida mis agravios Y muera con mi nombre entre sus labios Aunque el dolor me enferme Después de todo eso Y tenga que comerme su cadáver Beso a beso Que llore y que se arrastre por mis besos Que llore y que se arrastre por mis besos Que llore y que se arrastre por mis besos Junto a las marquesinas Junto a las marquesinas estaba sola María José Luciendo dulce y fatal Su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero Bailamos y que se arrastre por mis besos Solo que invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé que te has creído Ya sabes como soy María José Háganse para un lado Allá está muerta María José Junto a ella quedó El hombre que la mató Ella cayó primero El caballero cayó después Con el mismo pulso Se partió el corazón Una y una a una Las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría Mariposa fría Me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo que invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé que te has creído Ya sabes como soy María José Mariposa fría Antenoche me contaron que lloraste por mi amor Y me fui corriendo a verte y acabar con tu dolor Pero al ver tus ojos negros me detuve sin querer Y el abrazo que llevaba se acabó por deshacer Y pensaba darte un beso pero ya no me atreví Y pensaba acariciarte y después me arrepentí Y pensaba tantas cosas que no supe ya ni qué Pues al verte frente a frente descubrí que te olvidé Fue tal vez un mal recuerdo de aquel día que te perdí Fue tal vez toda la rabia por el tiempo que sufrí Y al mirar tus ojos negros me detuve sin querer Y el abrazo que llevaba se acabó por deshacer Y pensaba darte un beso pero ya no me atreví Y pensaba acariciarte y después me arrepentí Y pensaba tantas cosas que no supe ya ni qué Pues al verte frente a frente descubrí que te olvidé ¡Vamos! A pesar del tiempo Que llevamos juntos Todo ha continuado Como comenzó Todas nuestras cosas Siguen siendo bellas Porque en todas ellas Vive una ilusión Cada día que pasa Es como en la cita Donde te besará Por primera vez Cada día te miro Mucho más bonita Y tú me demuestras Mayor interés Por eso mi vida Sigo enamorado Dándote mis besos Con más ilusión Por eso es que siempre Seguiré a tu lado Con tu amor sagrado Como bendición Gracias Muchas gracias Cariño adorado Por toda la dicha Que me da tu amor Cada día que pasa Es como en la cita Donde te besará Donde te besará Por primera vez Cada día te miro Mucho más bonita Y tú me demuestras Y tú me demuestras Por toda la dicha Por toda la dicha Que me da tu amor Canti ganarme No te besará 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 En la distancia hay una colina, en la colina una ciudad Y en la ciudad que de altura fina se encuentra luz y en la soledad En la distancia hay una colina, en la colina una ciudad Y en la ciudad que de altura fina se encuentra luz y en la soledad Dice que es asunto de ella y si a mi lado no quiere estar Quiere decir que así desprecia todos mis besos y algo más Dice que es asunto de ella y si a mi lado no quiere estar Quiere decir que así desprecia todos mis besos y algo más Es muy bonita pa' que negarlo, yo le he entregado mi corazón Pero me deja solo esperando, porque ella piensa en su viejo amor Es muy bonita pa' que negarlo, yo le he entregado mi corazón Pero me deja solo esperando, porque ella piensa en su viejo amor Si mis consejos se escuchara y abandonara su viejo amor Y ese romance que hoy se acaba, sería mortal para los dos Si mis consejos se escuchara y abandonara su viejo amor Y ese romance que hoy se acaba, sería mortal para los dos Ay Lucy querida, te vas a quedar, solita y sufrida En esa ciudad, cantando gustoso, estoy para amar Si quieres a otro, lo mismo me da Ay Lucy querida, te vas a quedar, solita y sufrida En esa ciudad, la paso contento, con otros quereres La paso dichoso, hay muchas mujeres Ahora cañoneras Ahora la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Música Después de que arruinaste mi existencia, hiriendo sin clemencia, lo poco que me queda de fe y de dignidad. Me pides que perdone tus errores, que aceptes sin rencores, siquiera tu amistad. Música Me extraña que te apiades de mi herida, tu sabes que mi vida, de todas las caídas, se logra levantar. Música Mañana que te juzgue tu conciencia, te juro por mi madre, que tu me buscarás. Música Sufrirás al fin, lo mismo que sufrí en esta soledad. Música 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 Música